Los Abraza Caras Reales, al igual que todos los demás, provienen de huevos puestos por las reinas, a pesar de que son algo más grandes y poseen una armadura y una cola aplanada para ayudarles a proteger a la reina por nacer que llevan dentro. Si quieres saber más sobre el Abraza Caras Real, te dejo un enlace para que vayas a ver el video. Tras un periodo prolongado de incubación dentro del anfitrión, sale rasgando su pecho y matándolo. Cuando esto ocurre en un lugar que no sea en su propio nido, sale huyendo a un lugar seguro donde crecer, ya que durante esta etapa aún no posee el caparazón ni la fuerza de los adultos. Durante esta fase, se alimenta de sus víctimas o formas de vida cazadas cerca de la madriguera. A medida que crece muda su piel, dejándola donde haya estado. Cuando la incubación es en la madriguera, los adultos atrapan a los anfitriones en las paredes, hechas de resina, saliva solidificada, también llamados capullos, donde son infectados, y tras morir serán el alimento de las crías. Se cree que el quebrantapechos posee una conexión con su anfitrión que le permite percibir sus reacciones, como en Aliens contra Depredador, cuando Alexa encuentra a Sebastián en el video, o en Aliens, el regreso, cuando los marinos encuentran a la mujer en la vaina, quien al despertarse indicó al quebrantapechos que se acercaban. Es posible que el metabolismo natural del huésped puede jugar un papel en esto como en los seres humanos, hay tres tipos básicos de cuerpo con diferente velocidad de metabolismo, siendo un ejemplo los endomorfos, que son naturalmente más grandes y llevan más grasa y por lo tanto tienen más lenta tasa de metabolismo. El crecimiento del rompepechos es rápido, en el caso de la reina, ésta puede ser más lento. Sin embargo, se sabe que ciertos defectos físicos en el huésped pueden afectar negativamente el desarrollo. Por ejemplo, Larry Purvis, en Alien Resurrección, a bordo de la OSM, a Urija, sufría de una deficiencia de la tiroides, que redujo drásticamente la tasa de crecimiento del embrión dentro de él. Como resultado, el nacimiento no tuvo lugar hasta después de lo normal. Durante el proceso de formación y crecimiento, el anfitrión no tiene síntomas externos negativos considerables, aunque los síntomas se acumulan de forma aguda después de la separación de la braza caras, el más común es el dolor de garganta, náuseas leves, aumento de la congestión y de moderada, a hambre extrema. Durante el período de gestación prolongado de una reina, los síntomas pueden incluir adicionalmente una falta de aliento, agotamiento y hemorragias internas, detectables a través de los escáneres biológicos, así como dolores de pecho, infligidos por la falta de espacio en el pecho, debido a la presencia de éste. La manera en que el rompepecho se desarrolla a partir de material genético del huésped, significa que las características del él, a su vez determinará, en gran medida, las características físicas del xenomorfo. Se cree que los embriones copian el 10 a 15% del código genético del huésped, en un proceso conocido como el reflex ADN. Esta absorción genética está diseñada para ayudar a xenomorfos a adaptarse al entorno en el que nacen, y también ayuda a la criatura en desarrollo para no ser detectado por el sistema inmunológico. El quebrantapechos en Alien 3, era mucho más desarrollado, poseía extremidades completas. La reina rompepechos representado en Alien 3 tiene los cuatro brazos. Su aspecto es el de una reina pero su exoesqueleto no ha madurado, por lo que posee un color marrón verdoso, aunque en algunas presentaciones, se les da un color más oscuro. Al no haberse desarrollado y ser aún pequeñas sus extremidades, da la impresión de parecer un insecto gigante. Tiene apariciones en Alien 3, solo en la versión teatral, pues en la versión extendida, esta escena es emitida. También aparece en el cómic basada en la peli.